De hecho ya ha habido comunicación entre la Secretaría General de la Federación y las personas que manejan a Juan Reynoso desde el punto de vista contractual para llegar a una cuarta. El partido contra Bolivia, hubo una reunión y Juan Carlos, que es el director de la Federación, le dijo ya no confío en ti, ya no va más este proyecto porque no se han hecho las cosas bien. Se lo dijo de frente, mirándolo a los ojos. Es una virtud del ciego también que te habla claro, ¿no? O sea, no tiene pelos en la lengua cuando quiere decir las cosas. Ahora, ¿y a quién ponemos? Estamos en medio de las eliminatorias. ¿Quién va a venir? Es un panorama distinto al de los días anteriores, básicamente por el tema de la cantidad de Juan Reynoso, pero también por eso. Mira, hay patrulleros aquí de la Policía Nacional que han llegado previendo alguna situación de riesgo por si algunos hinchos venían acá a protestar y hacer algún tipo de esmán o problema a vida cuenta de lo que está ocurriendo con la selección peruana. Los días de Juan Reynoso en la Videna se acabaron. El entrenador cobró la factura de su último tropiezo con la selección peruana y no tendrá otra oportunidad después que una autoridad de la Federación Peruana de Fútbol se acerca hasta el entrenador para informarle la decisión de no seguir con el vínculo hasta diciembre del 2025 como el estratega tenía planificado. Sabrina Martín, quien asume la Secretaría General de la FPF, hoy afronta el momento más complicado desde su nombramiento tras recibir la misión de comunicarle al entrenador aquella noticia que todos los periodistas le habían adelantado tras el empate uno a uno con la selección de Venezuela. La Secretaría General se encargará también de gestionar con Juan Reynoso una fórmula económica que no signifique un perjuicio económico para ambas partes. Teniendo en cuenta que el DT tiene un contrato que estipula el pago de 22 meses de sueldo en el caso de la FPF, decida terminar el vínculo contractual de manera unilateral. Agustín Lozano pide reunión con Juan Reynoso. Agustín Lozano ha decidido también involucrarse en esta gestión y buscaría una reunión de emergencia con el entrenador de la selección peruana como se tenía previsto y analizar los números conseguidos por Juan Reynoso en la eliminatoria 2026 y sobre este análisis tomar una decisión que posteriormente anuncie desde las redes sociales. Juan Reynoso debutó en septiembre de 2022 con un amistoso ante México que terminó 2 a 0 y después 14 compromisos perdiendo la mitad de ellos y solo ganó en cuatro ocasiones e igualó en tres duelos. Su victoria más importante fue en el amistoso 1 a 0 ante Corea del Sur. A nivel deportivo también estará claro quién se pondrá el buzo en reemplazo del cabezón y este no es otro que José Guillermo Chemo del Solar. Del Solar fue nombrado como director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana del Fútbol el pasado 22 de diciembre del 2022 y entre sus funciones está la de dirigir a la Selección Sub-23 la misma que participará en el Preolímpico que arranca el 20 de enero del 2024. Sin embargo, el técnico deberá dobletear. Para los que no conocen la historia, Chemo del Solar ya fue entrenador de la Blanquirroja. El ex volante fue nombrado en julio del 2007 en reemplazo de Julio César Uribe y estuvo al frente del Combinado Nacional. Por 1.062 días, fueron 28 partidos bajo la batuta del Chemo y que incluyeron amistosos y eliminatorias. El balance final fue de 6 triunfos, 6 empates y 16 derrotas. Bueno, como habíamos contado desde ayer a las 11 de la noche en el POS, en el programa especial de exitosos deportes desde el Estadio Nacional, la decisión está tomada, Juan Reynoso no va más como entrenador, y ahora es cuestión de ajustar números y temas legales porque la postura del representante de Juan Reynoso es cobrar todo lo que resta del contrato. Y es un número bastante fuerte. Ahora, es bueno para eso Reynoso, ¿no? O sea, en dólares. Digo que para eso es bueno Reynoso, para ese tipo de pleitos. O sea, juega mejor en los arbitrajes, en la cancha, ¿no? Como decía un amigo ayer en la noche, mejor que Reynoso le falle a la federación por los años y prejuicios porque los ha dejado últimos sin ganar y con apenas un gol, a manera de broma, evidentemente. Claro, entonces, si uno, a ver, para entender la postura de Reynoso ayer en la conferencia de prensa, que fue, la verdad, lamentable, una vez más, porque es un entrenador que se equivoca en lo que hace y lo que dice. Entonces, para comprender, esto pasa por un tema directamente económico, porque si el entrenador renuncia, como lo hizo Berizo hace unos días en Chile, automáticamente pierde plata, ¿de acuerdo? Pero si lo echan, la federación tiene que pagarle. Y luego viene la etapa de negociación. De hecho, ya ha habido comunicación entre el secretario general de la federación y las personas que manejan a Juan Reynoso desde el punto de vista contractual para llegar a un acuerdo. A esta hora, todavía no hay noticias con relación a un acuerdo de ambos lados para definir el monte. Pero lo que sí estuvo, seguro, Osquitar, es que la decisión está tomada, Reynoso se va. O sea, ya lo que pase de las formas es otro tema, pero la decisión de que ya no sigue está tomada. Está tomada, Nicolás. Incluso, ayer, Reynoso, ya sabía que no lo querían. Y el propio Juan Carlos Solita le dijo en su cara que ya no confiaba en él. Esa es la verdadera historia por la que a mí me sorprende que exprese públicamente y a nivel nacional que no tenía información con respecto a su continuidad. Desde el partido contra Bolivia, hubo una reunión y Juan Carlos, que es el director de la federación, le dijo, ya no confío en ti. Ya no va más este proyecto. Porque no se ha hecho las cosas bien. Se lo dijo de frente, mirándolo a los ojos. Es una virtud del ciego también que te habla claro, ¿no? O sea, no tiene pelos en la lengua cuando quiere decir las cosas. Ahora, ¿y a quién ponemos? Estamos en medio de las eliminatorias. ¿Quién va a venir? ¿Quién está? Hay una ventaja, Nicolás. Sí. Hay una ventaja. El tiempo juega a favor de la federación porque el equipo vuelve a la cancha en marzo todavía, en fecha FIFA. Muy bien. Y luego, la eliminatoria se reanuda en septiembre. Ahora, a mitad de 2024 tenemos la Copa América. Y la Copa América, para Perú, es una especie de taller de reparación donde el equipo entra y el técnico tiene 25 días para trabajar con los futbolistas. Y para un nuevo proceso, esto es clave. Por lo tanto, es momento primero de resolver el contrato. La historia de Reynoso en la que se acabó y terminó de la peor manera. La verdad que creo que ni el enemigo número uno es Juan imaginaba este escenario. Este final. Y ahora hay que pensar en otra alternativa. ¿Qué entrenador necesita Perú? Definitivamente extranjero. No sé dónde se van a meter los defensores de los técnicos nacionales, los que le pegaban a Gareca por cualquier cosa, hasta por el color de su saco o por el corte de cabello, y que criticaban el sueldo y las punterías que suelen a veces de alguna forma observarse. Lo que está claro ahorita, Reynoso se va, ¿quién lo reemplazará? Es otra discusión para otro momento. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, por estar ustedes sintonizados con lo que pasa en el mundo del fútbol y del deporte. Un abrazo. Un abrazo. Y como todos los días acá en Exitosa, desde las 2 de la tarde, Exitosa Deporte, que es lo más intenso que se puede vivir en términos futbolísticos. Es un panorama distinto al de los días anteriores, básicamente por el tema de la continuidad de Juan Reynoso, pero también por eso. Mira, hay patrulleros aquí de la Policía Nacional que han llegado previendo alguna situación de riesgo por si algunos hinchos venían acá a protestar y hacer algún tipo de desmago, problema que había cuenta de lo que está ocurriendo con la selección peruana. Pero también lo que se ha producido es la reunión de emergencia entre el director de fútbol, Juan Carlos Oblitas, que ha llegado o que llegó aquí aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, media hora después lo dice el presidente de la Federación, Agustín Lozano, se han reunido por espacio de dos horas a dos horas y media, es más, hace 15 minutos aproximadamente ya Juan Carlos Oblitas ha abandonado la Villa Deportiva Nacional, pero con la decisión tomada. Juan Reynoso no seguirá siendo técnico de la selección nacional, esa es la decisión, la sugerencia, lo que piensa la parte deportiva de la Federación Peruana de Fútbol y lo que le ha transmitido al presidente de la Federación, obviamente, esto va a ser oficializado y transmitido al directorio de la Federación en una reunión que se dará en los siguientes días donde estará precisamente el presidente de la Federación junto a sus otros 10 miembros y a partir de ese momento la decisión recién será revelada y anunciada de manera pública. Sin embargo, ya había una comunicación con el agente de Juan Reynoso para manifestarle esta decisión en la espera de que Reynoso y su comando técnico puedan dar un paso al costado. Esto no va a ser así o por lo pronto no está haciendo así, es más, ayer el técnico, el todavía técnico de la selección manifestó su idea de quedarse hasta diciembre del 2025, tiempo en el que culmina su contrato, por lo que aquí es un tiro y afloja, una cuestión ya de números, se habla de 2 millones y medio de dólares que es lo que tendría que pagársele al comando técnico de cara a cumplir su contrato, pero ya es una negociación entre los abogados de la federación y también el agente del técnico Juan Reynoso. Lo cierto está en que la siguiente semana se conocería un nuevo entrenador para lo que viene, que son un par de amistosos en marzo y además la Copa América del próximo año esperando lo que será la reanudación de esta silenatoria subida en septiembre del 2024, Renzo. Muy bien, muy bien, Jean Paul, perfecto, toda la información, todo lo que más o menos imaginábamos de que la federación ya no piensa contar con Reynoso y es cuestión justamente de lo que mencionas en números, de un tira y afloje para ver cómo termina saliendo Juan Reynoso debido a la indemnización que hay por parte de despido arbitral.